¡Mira, mira! ¡Grábalo! 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 ¡Madre mía! No te pones a trabajar en tu puta vida, te vas a poner aquí ahora. ¡Limpia la cocinilla! ¡Limpia la cocinilla! ¡Limpia la cocinilla! ¡Limpia la cocinilla! ¡No! ¡Limpia la cocinilla! ¡Lola! Te vas a pasar 25 años sin la cocinilla. ¡Limpia la cocinilla! ¡Limpia la cocinilla! ¡Mira qué montón hay! ¡Mira la cocinilla! 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 ¡Los papelillos! ¡Los papelillos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡A la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡La de la parte! ¡Oh! ¡Madre mía que es el hueso! ¡Mejor no me ha quedado las llaves! ¡Ven, a ver, a ver! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Ay, va! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la hoja! ¡Pasa la cocinilla! ¡Primo! 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 ¡Mira la cámara! ¡Primo César! ¿Dónde lo tiras? ¿Yo?